¡Es a las 8, no a las 7.55! No sé por qué os quejáis. Entrad y enseñad la tarjeta. Es un motel, la chicholina. Bricky Bardot. Bricky Bardot. Te pido cita en Asuntos Sociales, ¿vale? Muy bien. Las mima demasiado y por eso vuelven. Solo el 4% consigue reinsertarse. No podemos seguir gastando sin resultados. ¿Qué hacéis? Lo arreglamos. Chantal sabe arreglar cosas. Si las demás también saben, podríamos ayudarlas. Era enfermera. Estuve trabajando en una inmobiliaria. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Un día. Esos son 24 horas, que no es poco. Os confrontaremos con el mundo laboral. Tengo 56 años, me llamo Lady B. No, no te llamas así. ¿Eres Lady D? No. Pues dé tu nombre real. Arreglo electrodomésticos. Es algo que aprendí en la cárcel. Fui por matar a mi marido. Espera, Chantal. No me gusta mentir. Pues miente. Audrey no cuenta su problema con los hombres. No, yo no. Tengo un problema con los hombres. ¿Ves? Audrey está mintiendo y no pasa nada. Yo voy a traer lámparas de mi casa. No pueden ser independientes si se lo haces todo. ¿No ves en su mirada que han recuperado la esperanza? Están muy guapas. Ahora están motivadas. Es para Lady B. ¿La más fea de todas es la que liga? Ese tío no está mal. Está hasta cachas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!